Mi nombre es Enzo Antonio Yudona Fernández, tengo 21 años, soy artista plástico, soy de Caracas, Distrito Capital. Yo soy un estudiante de diseño gráfico. A raíz del diseño gráfico, cuando empezó la carrera, fue que se inició todo esto. Y realizo obras con los tiques del metro. Es un material que se puede reusar. Tengo varias técnicas. Las técnicas que yo utilizo son el doble del tique, que tiene un nombre llamado entorchado. Eso es realizar prácticamente toda la estructura de la obra. Se realiza como un esqueleto a la obra. También hago los dibujos, realizo bocetos. Pero, bueno, mi tema en este momento es el tema del reciclar, ya que prácticamente el planeta está deteriorándose poco a poco. Mientras se busca la solución de que el tique sea reusable, yo estoy realizando todas estas obras para no generar tanta contaminación. El arte para mí es una forma de crear cosas nuevas, tanto con la pintura, tanto con la parte manual, todo. El arte no tiene barrera. El arte para mí es una forma de crear cosas nuevas, tanto con la pintura, 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 tanto con la pintura.